¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Heidi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! Tienes seis, tienes siete, tienes ocho, tienes nueve, tienes diez, tienes once ¡Para! ¡Sí! ¡Pide un deseo, Heidi! ¡Pide un deseo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Feliz cumpleaños, Heidi! ¡Gracias, chicas! Heidi, tengo un regalo especial para ti, cierra los ojos ¡Sí! ¡Yo también! ¿De verdad? ¡Está bien! Muy bien Bien ¡Y abre! ¡Orbes! ¡Sí! ¡Siempre querida Orbes! ¿Y estos brillan en la oscuridad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias, Zach! ¡Justo como querías! ¡Gracias, Idem! ¡De nada! ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Es hora de la fiesta del brillo en la oscuridad! ¡Cru! ¡Woohoo! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Esto es genial! Estación de sensación de orbes Es más de 15 formas de jugar Voy a abrirlo y jugar ¡Y listo! ¡Ya estoy lista! La estación de sensaciones viene con 2.000 orbes Y 6 herramientas Voy a jugar con mis orbes multicolores ¿Qué herramienta debo usar primero? ¡Esta! Muy bien Vierta unos orbes ¿Y si apagamos las luces? ¡Luces fuera! ¡Oh, no! ¡Los orbes brillan! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Y abajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es tan genial! ¡Oh! 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 ¡Tantos orbes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! 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 ¡Positivamente esta! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Luces apagadas! ¡Vaya! ¡Es muy divertido jugar en la oscuridad! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido y tan genial! Muy bien, siguiente herramienta. Eso fue genial, pero ahora es hora de aplastar a los orbes. Con esta herramienta. ¡Aquí vamos! Un poco más. ¡Qué emoción! Muy bien. Ahora, a girarlo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aplastó todos los orbes! ¿Y si apago las luces? ¿Seguirán brillando? ¡Probemos! ¡Luces apagadas! ¡Vaya! ¡Siguen brillando! Ahora, vamos a hacer orbes aún más suave. Muy bien, añadiré esto. Bien. Y ahora, vamos a usar los orbes que brillan en la oscuridad. ¡Orbes brillando en la oscuridad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Parece nieve! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Vaya! ¡Qué suave! Vamos a hacer un pastel de orbes. Muy bien. Perfecto. ¡Tres, dos, uno! Golpeamos. ¡Y levantamos! ¡Oh! ¡Luces apagadas! ¡Oh! ¡Wow! ¡He hecho un pastel de orbes brillante! Ahora probemos esta herramienta. Va a recogerlos todos. ¡Miren eso! ¡Bien! La estación de sensación orbes es un gran regalo de cumpleaños. ¡Es genial! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado el video. No olviden darle pulgar arriba, comentar y suscribirse. ¡Adiós y nos vemos!